Liturgia de las Horas Lunes de la tercera semana del tiempo de Pascua Tercera semana de Salterio 24 de abril, oficio de lectura Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con aclamaciones Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y oveja de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Himno Cristo el Señor como la primavera, como una nueva aurora resucitó Cristo nuestra Pascua es nuestro rescate, nuestra salvación Es grano en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor Se rompió el sepulcro, se movió la roca y el fruto brotó Dueño de la muerte, en el árbol grita su resurrección Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio Abranse de gozo las puertas del hombre que al hombre salvó Gloria para siempre al Cordero humilde que nos redimió Amén Vendrá el Señor y no callará Aleluya La verdadera religiosidad El Dios de los dioses El Señor habla Convoca la tierra de oriente a occidente Desde Sion la hermosa Dios resplandece Viene nuestro Dios y no callará Lo precede fuego voraz Lo rodea tempestad violenta Desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo Congregadme a mis fieles Que sellaron mi pacto con un sacrificio Proclame el cielo su justicia Dios en persona va a juzgar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Vendrá el Señor y no callará Aleluya Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Aleluya Escucha pueblo mío que voy a hablarte Israel voy a dar testimonio contra ti Yo el Señor tu Dios No te reprocho tus sacrificios Pues siempre están tus holocaustos ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa Ni un cabrito de tus rebaños Pues las fieras de las selvas son mías Y hay miles de bestias en mis montes Conozco todos los pájaros del cielo Tengo a mano cuanto se agitan los campos Si tuviera hambre no te lo diría Pues el orbe y cuanto lo llena es mío Comeré yo carne de toros Beberé sangre de cabritos Dios ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Cumple tus votos al Altísimo E invócame el día del peligro Yo te libraré Y tú me darás gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ofreceré a Dios un sacrificio de alabanza Aleluya Quiero misericordia y no sacrificios Conocimiento de Dios más que holocaustos Aleluya Dios dice al pecador Porque recitan mis preceptos Y tienes siempre en la boca mi alianza Tú que detestas mi enseñanza Y te echas a la espalda mis mandatos Cuando ves un ladrón corres con él Te mezclas con los adúlteros Sueltas tu lengua para el mal Tu boca hurde el engaño Te sientas a hablar contra tu hermano Deshonras al hijo de tu madre Esto haces y me voy a callar Crees que soy como tú Te acusaré Te lo echaré en cara Atención los que olvidáis a Dios No sea que os destroce sin remedio El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quiero misericordia Y no sacrificios Conocimiento de Dios Más que holocaustos Aleluya Mi corazón y mi carne Aleluya Se alegran por el Dios vivo Aleluya Del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a cuatro ángeles de pie Sobre cuatro ángulos de la tierra Y sujetaban a los cuatro vientos de ella Para que no soplace vientos sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre árbol alguno Vi subir de la parte del oriente A otro ángel Que tenía el sello Del Dios vivo Y gritó con voz potente Dirigiéndose a los cuatro ángeles A quienes Se había dado poder Para dañar a la tierra Y al mar No hagáis daño A la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que no hayamos sellado En la frente A los siervos De nuestro Dios Hoy El número de los sellados Eran Ciento cuarenta y cuatro mil Los sellados De todas las tribus De Israel De la tribu de Judá Doce mil sellados De la tribu de Robén Doce mil De la tribu de Gad Doce mil De la tribu de Acer Doce mil De la tribu de Neftalí Doce mil De la tribu de Manasés Doce mil De la tribu de Simeón Doce mil De la tribu de Leví Doce mil De la tribu de Isaacar Doce mil De la tribu de Zabulón Doce mil De la tribu de José Doce mil De la tribu de Benjamín, doce mil sellados. Después de esto tuve otra visión y vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. De toda nación, razas, pueblos y lenguas de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos y gritan con fuerte voz. La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres, se postraron delante del trono rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no los molestará el sol ni el calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Responsorio. Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y me fue respondido, esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Vi al pie del altar las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Aleluya. Del comentario de San Veda, venerable predvítero, sobre la primera carta de Pedro. Vosotros sois linaje escogidos, sacerdocio regio. Este título honorífico fue dado en otro tiempo por Moisés al antiguo pueblo de Dios. Y ahora, con toda razón, lo da el apóstol Pedro a los gentiles, porque han creído en Cristo, el cual, como piedra angular, ha reunido a todos los hombres para que tengan parte en aquella salvación que era entonces, antes exclusiva del pueblo de Israel. Los llama linaje escogido a causa de su fe, para distinguirlos de aquellos otros que al desechar al que es la piedra viva, se han hecho ellos mismos dignos de ser desechados. Los llama también sacerdocio regio, porque están unidos al cuerpo de aquel que es el rey supremo y sacerdote verdadero, que en su calidad de rey, da el reino a los suyos en su calidad de pontífice. Limpia los pecados de ellos con la oblación de su propia sangre. Les da el nombre de sacerdocio regio para que olviden, para que no olviden la esperanza del reino perfecto y la obligación que tienen de ofrecer continuamente a Dios el sacrificio de una conducta inmaculada. Son llamados también nación santa y pueblo adquirido de conformidad con lo que dice el apóstol Pablo, explicando la afirmación del profeta. El justo vivirá por la fe, pero si vuelve atrás, no pondré más en él mi complacencia. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino hombre de fe que vamos hacia la salvación de nuestras almas. Y dice también en los hechos de los apóstoles, el Espíritu Santo os ha constituido como pastores de la iglesia de Dios, que él adquirió con la sangre de su hijo. Así pues, por la sangre de nuestro Redentor hemos sido hechos pueblo adquirido, como lo era en otro tiempo el pueblo de Israel, redimido de Egipto por la sangre del Cordero. Por esto, en el versículo siguiente, reflexionando también sobre el sentido figurativo de la historia de Israel, enseña cómo obtiene su perfecto cumplimiento en el nuevo pueblo de Dios, diciendo, para proclamar sus hazañas, pues el mismo modo que los israelitas liberados por Moisés de la esclavitud de Egipto después del paso del Mar Rojo y del hundimiento del ejército del Faraón, cantaron al Señor un himno triunfal, también nosotros después de haber recibido en el bautismo el perdón de los pecados, debemos tributar a Dios una digna acción de gracias por estos beneficios espirituales, porque los egipcios que afligían al pueblo de Dios, y que por eso eran como un símbolo de las tinieblas y de la tribulación, significan adecuadamente los pecados que nos perseguían, pero que fueron borrados por el bautismo. También la liberación de los hijos de Israel y su conducción hacia la patria en otro tiempo prometida, concuerda con el misterio de nuestra redención, por la cual tendemos, mediante la iluminación y la guía de la gracia de Cristo, hacia la luz de la morada celestial. De esta luz de la gracia era también símbolo aquella nube y columna de fuego, que durante todo el camino los defendió de las tinieblas de la noche, y los llevó por un sendero inefable, hasta la posesión de la tierra prometida. Responsorio Oremos, Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino recto, concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan, y que cumplan lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.